¡Buenos hermanas! ¡Muy buenas noches! ¡Gloria a Dios! Hemos llegado hasta este momento. Bendito sea el Señor. Como una gotica que cae sobre una piedra, así es nuestra oración. Todos los días, todos los días, vigilantes. Oramos sin desanimarnos. Nos ha dicho el Señor esta semana, ¡Oren sin desfallecer! Porque no saben el día ni la hora. Estén vigilantes. Como la viuda que ante este juez, que no teme a Dios, ni le importan los hombres, ella insistentemente. Solía ir todos los días, todos los días, como una gotica sobre la piedra, para que le hiciera justicia. Hasta que este juez dice, pues me la quito de encima, basta, y le hace justicia. Y como el Señor dice ante esta parábola, si esto lo hace un hombre que no teme a Dios, y que no le importan los demás, ¿cómo no? El Padre, es tu papá, te va a mirar con misericordia a ti, que eres el hijo, que eres la hija, y te va a responder sin tardanza. Ahora viene tu respuesta en la confianza, en la fe. Que tu fe no viene a menos, cuando pones tu tiempo, ah, es que no me respondió a tiempo, no se dio prisa, o Dios no me escuchó. Ahí, esa es la tentación en que tú y yo, tú y yo podemos caer en esa tentación. La de, la de simplemente, simplemente, considerar en nuestro corazón, que Dios no nos escucha. Pues hermanos, hermanas, Dios te ama, Dios, Dios te ama. Escúchame, hermanito, hermanita, Dios te ama. Por eso este, este momento, este momento de oraciones, tú le respondes y le dices, te amo, Señor, te amo. Has sido fiel conmigo, todo este día, yo vengo aquí a reportarme. Esta es mi cita contigo, a darte gracias. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pide perdón humildemente por los pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque no es pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan, se tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados y danos noche serena para que cesen las penas y que al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas te demos gracias, oh Cristo por la vida que comienza. Amén. Amén. El himno nos ayuda a memorizar el amor de Dios cuando lo vemos que Él con cariño nos cierra los párpados para que cesen las penas, las penas del día. Y Él mismo entra a ayudarnos para que no nos quedemos revolviendo la basura del pasado, sino que nos hace nacer a un nuevo día. Por eso damos gracias por la vida que comienza en manos de Dios. Con este Salmo 142, hermanos, fruto de nuestros pecados, mejor dicho, consecuencia de nuestros pecados, vienen muchas angustias. Pues este orante, consecuencia de una falta que ha cometido, ahora clama a Dios arrepentido y nos ayuda a nosotros que muchas veces nos equivocamos también a entrar arrepentidos delante de Dios porque hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Por eso se cumple el Salmo en Jesucristo que sin tener pecado ha cargado con nuestros pecados. por eso es víctima inocente. Por su sangre se nos han perdonado los pecados. No me escondas tu rostro ya que confío en ti. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos. y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro ya que confío en ti. La primera carta de Pedro. Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. ¿Qué entiendes tú cuando dice la palabra sean sobrios? Porque mira que en la noche puede estar el riesgo de embriagarse. Y cuando el vino, cuando el licor ya influye, ahora pues destruye la vida. Por eso la palabra dice en Pedro, sean sobrios. O sea, tengan esperanza firme y espíritu ardiente. O sea, el Espíritu Santo vivo dentro de nosotros, eso es la sobriedad espiritual. Esa es la sobriedad espiritual. Y eso hace, esa sobriedad hace que estemos despiertos, que no nos dejemos dormir. Dormir significa no vivir. es decir, pasar la vida pero sin sentido. Porque el enemigo, el diablo, está allí rondando con la soberbia, como una fiera agazapada allí en la puerta de tu casa que es tu corazón. Por eso, resistan firmes en la fe. si ves la fe, la fe don de Dios. Por eso, hermanos, entremos con esa confianza y que las las completas de esta noche te dejen un corazón en paz, agradecido con Dios y fortalecido con la cruz de Cristo. Digamos juntos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios por tu resonancia allí en el lugar de los comentarios la frase del Salmo que te ayudó o de la lectura breve lo que el Espíritu Santo te haya inspirado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos entrar a descansar esta noche reposar en paz. María, tú intercesora María, tú nuestra señora María, tú intercesora María, tú nuestra señora feliz noche para todos hermanos muy unidos en el amor del Señor en los brazos de nuestra señora y de San José. San José ruega por nosotros. San José